Música Mejor me voy de tu lado, vida mía Porque ya he visto que no he de tener tu amor Música Y ya no quiero insistir con mi cariño Música Mejor a solas sufriré con mi dolor Música Yo sé que tú no podrás amarme nunca Música Que te molesto cuando te hablo de mi amor Música Música Por eso quiero separarme de tu lado Música Aunque sin verte para mi será lo peor Música Música Lo que quisiera Es dejar de ser tu amigo Música Porque te adora Con locura el corazón Música Música Hasta embriagarnos Hasta embriagarnos Con el vino de tu pasión Música 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 Pero si tú jamás has de darme un beso Música Música Y si mis sueños no se vuelven realidad Música Música Y en mi delirio Y en mi delirio lloraré en mi soledad Música Lo que quisiera Es dejar de ser tu amigo Música Música Porque te adora Con locura el corazón Música Música Bésame y toma En mi copa Yo en la tuya Música Música Hasta embriagarnos Con el vino de tu pasión Música